El bailador se espantaba y daba la vuelta en seco con las abarcas de tres puyas metía allí y llamaba a la pareja así, se llamaba, y venía esa mujer así, le daba una vuelta en seco y se salía así, y se la tiraba de enamorado y entre más se iba acercando, le iba hablando y entonces era cuando ella se iba a los pies con aquel pollerón que aquello lo iba envolviendo y usted la gritaba, la gritaba era porque ella se le dejaba, para ver cómo se meneaba usted, cómo venía serenita para sobrevivir usted, y el pasado junto de usted se saltaba un besito le tiraba, había un cariño dentro de la pareja con el parejo, había el hoyo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El baile de costumbres de mi tierra es un baile donde está recopilado todo el proceso de la artesanía de San Jacinto. Ustedes saben que el algodón es la materia prima para poder hacer las madejas de hilo. El ritmo que se escucha en todo el baile, en todo el transcurso del baile, es ritmo de cumbre. Aunque se inicia con un pedacito, no es mucho tiempo, con el baile de la gaita. Por ejemplo, el paso este, que es un baile muy característico del baile de la gaita. La gaita es una danza de laboreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!